¿Cómo enfrentan las personas los eventos difíciles que pueden cambiar su vida? ¿Cómo reaccionan a eventos traumáticos como la muerte de un ser querido o la pérdida del trabajo o una enfermedad difícil y otras situaciones catastróficas que vemos día a día que se dan en nuestra vida? Bueno, para eso nos acompaña la experta, la psicóloga Indira de la Cruz, que se especializa en terapia de familia y pareja. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, feliz de estar con ustedes esta noche con un tema tan interesante como es la resiliencia. ¿Cómo se puede adaptar a una persona luego de haber pasado por un trauma importante en su vida? Es importante haber desarrollado la resiliencia, la capacidad para adaptarse y superar la adversidad. ¿Cómo lo puede hacer, doctora? Sí, definitivamente que cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de esa capacidad de enfrentar la adversidad más dura que nos puede tocar en un momento de la vida y renacer de ella fortalecidos y transformados en una mejor persona. Entonces, cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de una serie de factores que definitivamente no nacemos con la resiliencia, sino que ni tampoco se hereda, sino que la desarrollamos a lo largo de nuestra vida. La resiliencia se desarrolla sobre todo en el hogar. Los padres son vitales y la familia, el núcleo familiar, en el desarrollo de esta capacidad y esta actitud ante la vida. Que es una actitud de empoderamiento, de positivismo, una actitud guerrera, que no tiene nada que ver con la actitud de postura de víctima ante la vida. Básicamente sería eso la resiliencia y los factores que la determinan. Víctora, vemos ahora comúnmente en las redes sociales gente que inmediatamente postea una frase y dice Yo soy resiliente. ¿Cuáles son las características reales de una persona resiliente? Sí, las personas resilientes sobre todo son personas que se aman a ellas mismas, que tienen claro sobre todo sus luces, sus sombras, pero tienen un buen concepto de ellas mismas y saben validarse y se conocen, ¿verdad? Son personas que tienen una autoestima equilibrada, ni muy alta ni muy baja. Son personas que tienen muy claro quién son y hacia dónde van, tienen un proyecto de vida definido y tienen sus metas muy claras, pero sobre todas las cosas tienen una actitud ante la vida guerrera, una actitud empoderada, una actitud flexible ante los cambios que la vida te puede presentar de repente y entonces ellos saben adaptarse rápidamente a los cambios. Sobre todo tienen plan B, plan C y plan D por si acaso, no se dejan embatir por los desafíos de la vida y ven los problemas como de grandes desafíos y como retos, no como traumas. Simple y llanamente aprenden de los problemas, renacen de nuevo, siempre sacan una lección de cada adversidad y no se hunden con ellos. Son personas que, como dije, se rodean de su red social de apoyo, son personas nutritivas, tienen gente alrededor que los nutre siempre y por tanto evitan los ambientes maltratantes, los ambientes de personas no nutridoras y esto los hace, por tanto, ser personas enfocadas y tenaces y sobre todo muy determinadas en la vida. Cuando una familia pasa por momentos muy difíciles que afectan a cada uno de sus miembros, ¿cómo pueden los padres, por ejemplo, ayudar a los niños a desarrollar la resiliencia, doctora? Sí, definitivamente si los padres supieran que el hogar, el núcleo familiar, es el lugar donde se desarrolla esta capacidad, esta actitud ante la vida. La resiliencia no es un rasgo de personalidad, no se hereda. Podemos heredar la predisposición genética a ser más frágiles emocionalmente o a ser más fuertes emocionalmente, pero desarrollamos en el núcleo familiar con unos padres que están disponibles emocionalmente para nosotros, con unos padres que desarrollan un apego seguro con nosotros, unos padres que están disponibles, como dije, para nosotros, unos padres que expresan el afecto, que tienen reglas claras en el hogar, que tienen estructura, que tienen rutinas para sus hijos, donde los hijos no viven maltrato ni emocional ni psicológico, ni son testigo de violencia, y donde los hijos pueden ver en sus padres un modelo de padres empoderados, resilientes, que enfrentan los problemas cada día como algo normal y no se sienten, y no ven unos padres con postura de víctima, deprimidos, que cualquier problema que surge en la casa, inmediatamente hay un cuadro depresivo, todo el mundo está en una reactividad muy alta o en conflicto, no, son hijos que pueden ver por modelamiento padres que saben resolver los conflictos, no importa el que sea, y por tanto ellos introyectan esta capacidad también. Doctora, un tema importantísimo y también muy abarcador, creo que vamos a tener que hacer una próxima hablando un poquito más sobre el tema. Gracias por acompañarnos, como siempre, con esas palabras de luz, que nos llenan a todo de paz y de motivación. Usted puede seguir en contacto con nuestra querida doctora Indira de la Cruz, ella es terapeuta familiar y de pareja, indiradelacruz.com ahí, puede comunicarse con ella para cualquier tipo de consulta, conferencia, talleres, lo que usted desea, y su número para consultas es el 809-715-37.